Hola a todos y todas, tenemos una pregunta de Alex Méndez que nos pregunta qué son los cuásares. Pues los cuásares se descubrieron en los años 50 y al principio no se entendía muy bien qué era, porque lo que se observaba era una fuente como una estrella, un punto simplemente muy lejano, y tenía un espectro muy diferente al de una estrella, entonces se le llamó cuasi estelar, casi estelar, y ahí viene el nombre cuásar simplemente, y no se entendía lo que eran. Más tarde en los años 70 se entendió en el modelo unificado de los núcleos galácticos activos, el active galactic nuclear, que todas las galaxias, como la Vía Láctea por ejemplo, tenían en el centro un agujero negro supermasivo, con una masa entre 100.000 y 1.000 millones de veces la masa del Sol, el cual estaba acretando material, es decir, estaba cayendo gas y polvo atraído por el enorme campo gravitatorio que tiene. Esto hacía que se acelerara hasta velocidades relativistas y emitía partículas en un chorro, en un jet, que estaba muy colimado, muy estrecho, hacia arriba y hacia abajo, con una apertura más o menos de un grado. Si cogéis un transportador de ángulos vais a ver que un grado es realmente muy muy estrecho. Y luego ya había una emisión más secundaria que se abría un poquito más. Entonces en este modelo un mismo objeto, que es esto, una galaxia que está emitiendo, se vería como muy diferentes objetos según el ángulo con el que lo observáramos. Por ejemplo, si lo observáramos justo en la dirección del jet, vamos a ver lo que se llama un blazar. Si lo observamos un poquito más abierto, vamos a ver un quasar, que es la pregunta de hoy, y luego más por debajo, por ejemplo, una radio galaxia, una galaxia Seifert, hay ya un montón de tipos de esto y daría para otro vídeo. Entonces, en el caso de un quasar vamos a explicar cómo está emitiendo. Al fin y al cabo es eso, simplemente una galaxia con un núcleo activo, que es un agujero negro supermasivo, que está emitiendo en un jet. Entonces, esto es muy distinto a una estrella, como hemos dicho, porque una estrella emite más o menos en una longitud determinada y luego ya tiene una caída muy lenta hacia las demás. Esto, en cambio, emite en todas longitudes de onda, desde el radio y el infrarrojo, pasando por el visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, emite en todo el espectro electromagnético y emite miles de veces la luminosidad de la Vía Láctea. Es decir, que sólo esto, que es muy pequeño, aquí lo exagerado, está emitiendo miles de veces la luminosidad de toda una galaxia. Esto provoca un efecto similar a si, por ejemplo, se enfocan con una linterna y el resto está muy oscurecido. Y es que vosotros no vais a ver el entorno y sólo vais a ver el punto de luz. Nos está cerrando. En este caso es lo mismo. Vamos a ver, por eso se veía como una simple estrella, un puntito en el cielo, porque no vamos a ver el resto de la galaxia. Hay alguna excepción notable a esto, como por ejemplo el TTC273, que realmente sí se consigue oscurecer la parte central, poner un dedo en la linterna y se consigue ver el resto de la galaxia más o menos. Lo podéis buscar porque está realmente chulo. Aparte, para mantener esta luminosidad tan enorme, hace falta que caiga mucho material al agujero negro. En la mayoría de los casos necesita aproximadamente devorar 3 soles cada día. Entonces necesita un ritmo muy alto de materia cayendo y si no se acaba la emisión. Esto se observa además, estos cacharros, hasta Redshift 7. Eso quiere decir que los observamos cuando el universo tenía sólo un 6% de la edad actual. Así que nos da muchísima información del universo primitivo y de su evolución. Esto equivale, para que os hagáis una idea, a casi 30.000 millones de años luz de distancia. Así que son de los objetos más lejanos que observamos. Aparte, estos bichos fueron muy interesantes porque fueron los primeros en demostrar el efecto de lente gravitacional predicho por Einstein. Este efecto lo que dice es que si tenemos un objeto como un quasar, por ejemplo, y nosotros estamos aquí, los observadores, la luz viaja en línea recta. Sin embargo, si tenemos una masa en medio, por ejemplo, un clúster de galaxias o una distribución muy grande de materia oscura, la luz que viene por aquí y que en principio nunca nos debería llegar, se dobla por efecto de la lente gravitacional, lo he dicho por la relatividad general, y por tanto sí que nos llega. Nosotros, al pensar que la luz viaja en línea recta, lo que pasa es que lo vamos a localizar en el cielo aquí. Aquí, por ejemplo, pasa lo mismo. Entonces, un mismo objeto lo vamos a ver repetido varias veces en el cielo. Pasa una cosa de este estilo. Tenemos varias copias del objeto en el cielo, a veces distorsionadas. La primera que se descubrió esto fue en el año 79. Se descubrió uno doble, es decir, dos objetos así. Y ya para terminar, hemos dicho que todas las galaxias, en principio, tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Entonces nos podemos preguntar si nuestra vía láctea también lo tiene y, por tanto, si desde otra galaxia vamos a ver uno de estos objetos. La respuesta es que ahora mismo no, porque el agujero negro está inactivo. Eso quiere decir que no hay suficiente material cayendo como para activar una emisión tan potente. En el pasado se supone que sí la hubo, pero hoy en día ya no. Sin embargo, se predice, se supone, que la galaxia de Andrómeda va a chocar contra nosotros dentro de unos 3.000 millones de años. Si esto pasa, y dependiendo del ángulo, es posible que atraiga la suficiente cantidad de material como para reactivar este ciclo, que caiga material suficiente y entonces que se produzca un jet de estas características. Como dentro de 3.000 millones de años lo más probable es que no estemos por aquí, y ojalá que estemos en otra galaxia, es muy posible que seamos capaces de ver nuestra antigua casa como un blazar, un quasar o una radio galaxia, geifer, según donde estemos.